Música 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 Y el niño que se licó, le dice al Japón su hermano Hoy también toca a pelea, nuestro gallo va a matarlo Ole loca, seros buenos que ya saben de antemano Con solo ver dos minutos ya saben que va a ganarlo La gallera de los locos Solo entienden de victorias, no te falta ni decirlo Con los hechos todo sobra Y para que no hablen más, ven y yo lo demostramos Que radio en la sentidia son, siempre estamos faltando Eso a ti ya nadie puede negarlo Son su locura, su vida son los gallos Si vienes rodeando, será lo que te lo mato Música Mi gallo está peleando, múm, múm, mante los cadetes Los gallos son con la vida, te lo decían yo La gallera de los locos son con la vida, te lo decían yo La gallera de los locos son lo mejor Música 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 Música